De acuerdo con el espíritu inclusivo de la Universidad del Magdalena, líderes estudiantiles fueron partícipes de una reunión con el rector Pablo Vera Salazar, en la que trabajaron conjuntamente en la construcción del Plan de Desarrollo de la Alma Mater para el periodo 2020-2030. Es muy interesante lo que el señor rector está haciendo para, digamos, incluir a toda la diversidad dentro de la universidad. Y en ese pilar, que es el número dos que hemos socializado en el momento, que habla mucho sobre la inclusión, sobre la interculturalidad y la pluralidad, creo que es un eje principal para garantizar el reconocimiento y la participación de las comunidades y las poblaciones diversas que son existentes dentro de la universidad. Los colectivos universitarios de Unimagdalena se dieron cita en el Auditorio Neuange para plantear propuestas y llevar a cabo mesas de trabajo en torno a la inclusión, la interculturalidad y la pluridiversidad, que se consignan en la segunda política del documento y se constituirán entre roteros de esta Casa de Estudios Superiores durante la presente década. Nosotros conocemos que desde el Plan de Desarrollo se establecen bastantes acciones pertinentes para el estudiantado. Entonces, desde la Asociación Estudiantil de Mujeres, hemos construido también unas iniciativas que vemos pertinentes establecer tanto en el Plan de Desarrollo como a nivel general. La idea es poder construir esta política de pluridiversidad. Planteamos acompañamientos, capacitaciones por parte de la universidad en cuanto a todo el asunto de cómo emprender, proveerle unos servicios o beneficios a aquellos que son padres o madres cabezas de hogar, donde se plantea articular algunos espacios para que puedan estar los niños hijos de estas madres y padres. De esta forma, los líderes estudiantiles seguirán vinculados al compromiso de la universidad para desarrollar acciones a favor de una política académica inclusiva e intercultural para consolidar y ejecutar diversos programas que permitan a los futuros profesionales potencializar sus habilidades para la vida y aportar a la transformación social.